Siempre Poli Cuando te llamé, solo quise jugar, perdón te pido Ahora estás aquí, siento como un puñal dentro de mí Y hoy te voy a confesar que te quiero amar hasta el final Y este amor no morirá jamás, nunca jamás Y mañana les diré que te voy a amar hasta el final Porque tú eres el gran amor, mi gran amor Y mañana les diré que te voy a amar hasta el final Cuando te llamé, solo quise jugar, perdón te pido Ahora estás aquí, siento como un puñal dentro de mí Y hoy te voy a confesar que te quiero amar hasta el final Y este amor no morirá jamás, nunca jamás Y mañana les diré que te voy a amar hasta el final Porque tú eres el gran amor, mi gran amor Hoy te voy a confesar que te quiero amar hasta el final Y este amor no morirá jamás, nunca jamás Y mañana les diré que te voy a amar hasta el final Porque tú eres el gran amor, mi gran amor Y mañana les diré que te voy a amar hasta el final Y mañana les diré que te voy a amar hasta el final